Referente imprescindible para toda una generación de España por su amplia labor de divulgación y de crítica cultural, el escritor Fernando Sabater se encuentra en la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para participar en la presentación del libro Sombras Completas de Héctor Subiraz. En conferencia de prensa, Sabater manifestó su rechazo a la independencia de Cataluña y calificó de reaccionarios a quienes pretenden la separación de la comunidad española. Antes, los partidos políticos, las democracias, hacían pegadas a la tierra. Era la tierra la que daba la ciudadanía. Hoy la ciudadanía la concede una abstracción, que es el Estado. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista político, no existen los catalanes o los vascos o los andaluces. Existen españoles que viven en Cataluña o en Andalucía o en el vascos con sus costumbres, con sus gustos, etcétera. Es un ataque directo a la democracia y, claro, como tal, pues debe ser contrarrestado. El filósofo consideró que los separatistas lo que desean es echar abajo a los inmigrantes de generaciones anteriores y refirió que la única forma de acogerlos es creando una ciudadanía que no esté sujeta a la tierra, ni a la raza, ni a la religión. Todo el que quiere volver otra vez a una ciudadanía apegada al terruinio o a cualquier otra característica está dificultando esta integración. Claro, como es lógico, ya que la lucha contra el separatismo es también la lucha por la integración de los inmigrantes. Cuestionado sobre las supuestas apariciones de grupos de ultraderecha en Europa, el filósofo desmintió tal existencia y refirió que tras la aparición de redes sociales se han creado infinidad de falsedades. Antes un mentiroso era una persona reducida a mentir ante los que le querían escuchar o no se rodeaban, pero hoy un mentiroso tiene unos mecanismos de invención, por eso yo creo que es muy importante la labor del periodismo, del periodista hoy, sea en papel o sea por los medios del internet, como sea, pero el papel del periodismo como defensor de la ética y de la estética de la verdad de la noticia, eso es fundamental. Y eso es lo que desgraciadamente estamos perdiendo con el internet, en muchos casos. Notimex Bueno, se va a ver si no es fácil.